miren aquí tenemos el vehículo este este vehículo lo tengo ya aquí con él con el escáner lo que tiene que las revoluciones no me están estables no sé si alcanzan a ver cómo se mueve un poquito sube y baja y lo que pasa es de qué yo le metí el escáner bueno y me marca aquí el código de 0 507 es de este p este código p 0 507 es relacionado con las revoluciones lo que es aquí de la de la si ven aquí la aguja de las revoluciones pues no está estable entonces lo que voy a hacer yo es que voy a chequear la el cuerpo de aceleración para ver qué es lo que tiene pueda que esté sucio pueda que ya no que esté descalibrado pueda que esté el ya pues ya no sirva voy a voy a revisar a ver qué qué me marca entonces este voy a ir allá enfrente y voy a tratar de desarmar la parte de la del cuerpo de aceleración para ver qué que podemos encontrarle así que vamos hacia enfrente verdad este es de una 2 journey 2015 así que vamos voy a pagar el vehículo y nos vamos para enfrente que ya estamos acá enfrente del vehículo vamos a buscar este es el cuerpo de aceleración y vamos a quitar lo que es este filtro de aquí del lado del cuerpo de aceleración vamos a quitar los tornillos que están acá y me parece que son de 10 el número para quitar todo el cuerpo aceleración verdad entonces primero vamos a desenchujar todo lo que son los los enchufes de los cables así aprovechamos también de ver si tiene algún problema acá tiene un con este como se le puede decir es un seguro voy a quitar el el del cuerpo de aceleración ok lo vamos a separar también de él ok ya lo tengo ya quitado entonces lo que yo voy a hacer esta pieza solamente se alza y lo vamos a remover un poquito para acá para poder quitar acá de la la este como se llama la base de donde está la así que voy a buscarme una llave para quitar este un desarmador voy a quitar ok vamos a remover también esta manguera este es una manguera que viene aquí de la de la del depósito de agua ok ya removido vamos a remover esto que es ya está un poco desgastado ya no lo alcanza a agarrar muy bien voy a ver si lo puedo sacar con toda la pieza aquí está ya lo saqué ahora lo que voy a hacer es voy a remover para arriba esto sí para arriba oh se me había olvidado tengo que de remover aquí la la mordaza tiene aquí un seguro vamos a quitar con el desarmador para para poderlo aflojar entonces esto es rápido ok ya lo afloje vamos a tratar de bueno voy a aflojarlo y ahorita les muestro cómo lo voy a hacer bueno lo que yo hice es jalar este para acá verdad lo jale ya salió y esto hay que empujarlo para allá ahora sólo lo vamos a poner a un lado donde no nos estorbe y vamos a revisar a ver el cuerpo aceleración como está el cuerpo aceleración está está dañado un poco estará sucio o no sé pero miren lo que usted ven acá que este para esta papalota está está este no cierra bien ese es lo que provoca qué que las revoluciones suban y bajen verdad porque ahí trae ahí chupa aire hacia el motor y entonces este eso provoca pero te voy a tratar de sacarlo y vamos a ver qué podemos hacer y así voy a aprovechar a limpiarlo para ver si queda si se logra así no para sacarlo ustedes ven aquí tiene un hule este hule es un empaque vamos a quitarlo para para que ustedes puedan ver dónde están los tornillos entonces como ustedes pueden ver este es un tornillo acá está el siguiente ya que el de abajo es el otro y aquí de este lado tiene otro son yo creo que es un dado 8 correcto es un dado 8 ahí estamos con el dado 8 entonces lo vamos a sacar voy a utilizar una matraquita para aflojar las tuercas creo que se me va voy a necesitar una un adaptador espero ya con este me dé para hacer ok perfecto ahí estamos ya me estoy quitando solo es de aflojarlos todos ok ya están flojos voy a aflojar el siguiente ok y ahorita que ya lo voy a sacar yo los muestro bueno amigos entonces lo que vamos a hacer vamos a quitar los tornillos ok y tengo ya ya los empezamos a quitar vamos a ver creo que tengo uno más acá ok quitamos y ahora el cuerpo de aceleración solo vamos a jalarlo para enfrente permítanme yo creo que me queda un tornillo más si no le he quitado uno me falta uno me falta uno me falta uno por eso es que no sale ahí está ahí viene ya con todo el cuerpo de aceleración ven como se mueve ya ya está flojo ya está flojo voy a sacarlo con la mano ok aquí está y sacamos el cuerpo de aceleración para ver cómo está de sucio o limpio miren es lo que yo les decía ven esa parte de ahí está tiene una fuga ahí es donde chupa el aire porque no está miren si ven la ranura ahí esa es la que está abierta no cierra ahora lo voy a cerrar con el dedo para que ustedes vean así tiene que estar y miren cómo se abre si ven eso chupa eso es lo que hace que chupa el aire chupa el aire y este y y por eso el ralente sube y baja así que amigos si les gusta mi vídeo los invito a que se suscriban no se olviden una manita así un like y que me ayuden compartiendo los vídeos así que también este yo lo que voy a hacer solo voy a limpiarlo no lo tengo el cuerpo de aceleración entonces lo que voy a hacer es que lo voy a limpiar ahorita lo voy a instalar de regreso son los cuatro tornillitos que voy a poner allá voy a enchujar la manguera que quité allá de la con la abrazadera y ese es todo y los dos cables de los sensores que voy a conectar así que ese es todo y entonces este espero que me haya entendido este fue por el las rpms que están variables suben y bajan y nos vemos hasta la próxima amigos este es ayuda mecánica 4k la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima